Obtiene alumna de la UJAD beca para estudiar en Harvard. La estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, María Guadalupe Soberanes García, fue aceptada para continuar participando en la plataforma educativa Harvard Medical Masterclass, ahora como parte de la primera generación de un selecto grupo de médicos, en llevar a cabo el Professional Master en Consulta Médica de Excelencia. Esto se dio porque entré al concurso de Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil, que está siendo realizado por la Fraternidad Alianza Médica, que tiene como valor enaltecer el valor médico. Y pues de ahí me registré, se dieron una sesión de MasterMedic, que son a través de la plataforma Harvard Medical Masterclass. Entonces en uno de estos foros nos toca que podríamos ser acreedores a algunas becas. Y pues bueno, en ese momento en el foro cerrado éramos 552 alumnos, que es la mayoría médicos en formación, pero también residentes, médicos de servicio social, entre otros. Y bueno, pasó y fui la primera. Y cuando te preguntan, ¿qué universidad representas? ¿Qué semestre llevas? Y pues la verdad es un orgullo, creo que en ese momento no dimensionaba todo. Soberanes García, quien estudia en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, fue acreedora a una de las 18 becas ofertadas de un total de 552 participantes. Bueno, esta es la fase introductoria de la que yo llevé. Al momento de finalizarla, la fase introductoria Harvard Masterclass, avalado por Harvard también te doy una acreditación donde ya llevaste una fase introductoria. Posterior a esto, lo que incluye la beca es una... Pues son temas selectos y en estos vamos a ver temas como moduladores microbióticos y homestasis mitocondriogénica. Y también dentro de ellos, Metabolic Reset Program. Son algunos de los poquitos que veremos. Y bueno, estos van a ser evaluados al final. Y pues también se van a dar foros educativos de retroalimentación que van a ser en vivo. Y pues ya al final del segundo trimestre del 2021, pues se podrá, si la pandemia lo permite, viajar a recoger el Professional Master en la Universidad de Harvard. La estudiante de Medicina invitó a la comunidad universitaria a desarrollarse con pasión y disciplina para cumplir sus objetivos. Para Agujas Noticias, Fanny López. Fanny López. Fanny López. Fanny López. Fanny López. Gracias.